¿Qué hacemos? De la mano en general siempre de Alicia Sineari, que hoy no puede estar con nosotros, pero que obviamente ella ha organizado junto con nuestra comisión directiva y que hoy tiene el desafío de presentar justamente la ampliación de agendas y los audiciones en la vida periodística. Para esto, Alicia eligió a dos respetados y queridos colegas el abogado, conductor del programa Agente de Radio Nacional, Mario Huaypin, así lo presentamos y hice su cumplir con una bibliografía, columnista político de Página 12, diario del que fue jefe de la sección política, condujo en Radio Ciudad, Mario de Palermo, y en algo nos parecemos con Radio Nacional, fue columnista de radio en la vereda junto a nuestro querido Kike Pessoa, Radio Ciudad, y en Una Vuelta Nacional con Héctor Larreta. Buenas tardes, Ana Coppardo, periodista y directora de cine documental, conduce actualmente en Canal Encuentro la serie documental Historias de Vida en Latinoamérica, donde entrevista a figuras de la agenda social y cultural iberoamericana. Género de Televisión, le pido un aplauso a todos los profesores de la gana. El periodismo y el desafío de ampliar agendas y horizontes. Los apuntes que aquí tengo y algunas ideas para compartir son simplemente un intento de reflexionar en torno a las prácticas periodísticas que en estos años han asumido básicamente dos formatos. El formato documental y la entrevista periodística de fondo, la biografía televisiva que hace tiempo alimentan la violencia y la exclusión. Y en esa búsqueda, el testimonio es una herramienta poderosa. Lo ha sido a lo largo de la historia, ¿no? Y si pensamos que el testimonio como en perspectiva histórica y como herramienta de conocimiento es una configuración que tiene por lo menos dos momentos fundantes, ¿no? Luego de la Segunda Guerra Mundial, por supuesto, fue el testimonio de las víctimas y que permitió visibilizar el genocidio perpetrado por los nazis. Buenas noches. Primero, el agradecimiento del Figuero y Válido a el Sindicato de Prensa Rosario, a todos ustedes que supongo que están ahí. Es rara la escena de hablar ante un teatro con curas. Habrá profesionales que lo hagan. No es mi caso. Me sorprende un poco y adelanto y anticipo. Le pido a quienes lo manejen que por lo menos avisarí si me acuerdo. No tengo memoria, 45 minutos, 30 minutos, porque la edad no me lo permite. La oportunidad que viene. ¿De qué pienso hablar? Titulo un poco, porque estoy habituado a eso. Tal vez en grandes rasgos generales. Proponernos un pensamiento acerca de qué hacemos en una situación de discusión pública y de cambio de paradigma mediático en la Argentina los que estamos a favor de ese cambio. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué hicimos después de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, papá? ¿O qué es lo que vamos a hacer? Decirse en auditorio joven es formidable, porque lo que van a hacer más son ustedes. Pero uno también se propone algo de eso y preguntarse. Tal vez haga muchas afirmaciones. Les pido que entiendan que no vengo con un programa, que no vengo con ninguna gran autoridad, que no vengo a enseñarle nada a nadie, porque no soy nadie para enseñar, que a lo sumo trato de compartir algunas experiencias que tengo, algunas experiencias que poseo, algunas intuiciones. Me anima también la intención de no entretenernos solamente en aquello en lo que estamos de acuerdo. Vamos a agradecer a Ana y a Maris que descubrieron los temas que le da a que sus presentaciones. Vamos a agradecer a la Escuela de Comunicación Social de la Facultad de Ciencias Políticas. A la Iglesia 18, que está presente todavía. A la carrera de periodismo de la UAY, a CEA, al Instituto San Martín, la Escuela de Cine y TV Provincial, al Consejo Municipal, al Museo de la Memoria, al Ministerio de Innovación y Cultura, al Instituto de la Mujer de la Municipalidad. que se han atorcido de líneas editoriales, peleando en la casa, muchachos. Tampoco creamos que los que estamos afiliados, que trabajamos en la radio comercial, somos traidores de la patria. De esto se trata, es una una. Luchamos como nadie.